Desde la tumba, el fallecido líder del grupo mercenario Wagner podría estar tomando venganza contra el Kremlin por los hechos ocurridos con el derribo de su avión. ¿De qué se trata y cómo será la venganza de Prigocin? Tendremos la respuesta en lo sucesivo de este informe. Al escupir propaganda rusa en línea a partir del jueves 24 de agosto, es decir, un día después de la muerte de Prigocin, los medios de comunicación vinculados a Wagner, y me estoy refiriendo a las granjas Troll, fueron bloqueados por varios grupos de agentes del Servicio de Seguridad Ruso FSB, en una gran señal de que el líder ruso tomó desde ese día posesión de los instrumentos de propaganda que pertenecieron al fallecido jefe mercenario. Mientras tanto, el Kremlin tomaba medidas drásticas contra el imperio militar Yevgeny Prigocin, apoderándose de todas las posesiones, incluso sin sonrojarse, nombrando a un nuevo comandante de las operaciones de Wagner en África y también en Asia. ¿Quién pertenece al staff de inteligencia de Vladimir Putin? Ojo con esto. ¿De quién se trata? ¿Y qué se propone el nuevo sarmercenario del Kremlin? Además, ¿qué hay de la venganza de Prigocin? Quédate muy atento porque en lo sucesivo de este informe te estaremos dando las respuestas, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Igualmente puedes seguir haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal a través del ícono del corazoncito que está en la parte inferior de este vídeo. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros donantes. Nuestro especial agradecimiento a Dragón Cubano por tu donación para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor periodística. A Dragón Cubano le enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Bien. Luego de que el jefe paramilitar y sus mercenarios fueron exiliados a Bielorrusia debido al fallido golpe contra el régimen ruso, surgieron señales de otro ejército secreto en la sombra dejado por Prigosi. A mediados de la semana pasada, como hemos sido testigos, los informes sobre la muerte de Prigosi llegaron a todos los medios de comunicación de todo el mundo, debido al supuesto accidente aéreo que se parece mucho a un golpe de exterminio emitido por el propio mandatario ruso. Este hecho se sumó a la incertidumbre sobre el rumbo de las campañas informativas de sus granjas troll que Prigosi volteó para golpear al alto mando militar y por supuesto al líder de la Federación Rusa. Una fuente le dijo al oligarca informante, quien está exiliado en Turquía, que frente a la propaganda en contra suya, el líder de la Federación Rusa no hizo ningún comentario y tampoco mandó a callar a las granjas de troll, a las granjas de Prigosi. Sin embargo, y luego del fallecimiento del jefe de Wagner, los agentes del Servicio de Seguridad Nacional de Rusia, FSB, allanaron las granjas y resulta que hay fuertes indicios de que la red de comunicación diseñada por Prigosi no se ha disuelto. Según la fuente, las granjas fueron asaltadas y los empleados que trabajaban en ellas, que eran empleados de Prigosi, fueron reemplazados por agentes de inteligencia del Kreml. Para Vladimir Putin era indispensable tomar el control de estos instrumentos en donde se fabrica propaganda para darle el toque publicitario que beneficiara al líder de la Federación Rusa. Antes de continuar, quiero mencionarte que recibimos hace pocas horas una investigación que señala el rumbo que van a tomar los negocios de Prigosi manejados ahora por Vladimir Putin. A principios de este mes, una investigación exclusiva de la Universidad de Clemson reveló la aparición de numerosas cuentas en ruso en Twitter, o ex como ahora se llama, que abogan por Rusia y por Putin. Esto ocurrió antes de que se conociera la noticia de la muerte de Prigosi. Darren Limbin, un veterano investigador de las operaciones de información rusas, identificó estas cuentas como parte de una operación basada en el seguimiento a la propaganda anti-Kremlin para poderla contrarrestar, propaganda que Prigosi había iniciado cuando manifestó su rebeldía contra el Kremlin. Como consecuencia, toneladas de publicaciones que promueven las ideologías del Kremlin empezaron a aparecer en la red social. Aunado a lo anterior, las granjas de troll que pertenecieron a Prigosi ahora solo producen propaganda que enaltece al líder ruso y lo promueven como el gran líder de la Federación Rusa. El abrumador apoyo de las cuentas a las narrativas prorrusas. Las marcó como miembros inconfundibles de esa red. Limbin inició investigaciones sobre el ejército de trolls ruso en 2017, lo que llevó a la exposición de 3 millones de tweets de dicho ejército. En esa época, todavía Prigosi era uno de los aliados más cercanos de Putin. La investigación llamó la atención de varias agencias policiales, junto con el comando cibernético del ejército de los Estados Unidos. Pero ahora la idea del control de Prigosi más allá de la tumba es alucinante. ¿Por qué? Porque se cree que en algún lugar de Rusia o posiblemente en Bielorrusia se estén acomodando quienes pertenecieron a las granjas del jefe mercenario y están implementando un plan para contrarrestar la propaganda rusa. Según la fuente, estos planean echar por tierra toda la propaganda del Kremlin utilizando la información que acumularon durante años y que sustrajeron de las oficinas de Wagner por orden de Prigosi antes de su muerte. Esto lo pensó Prigosi para en caso de que fuera justiciado. Entonces, las acciones de los trolls continúan, según Linvin. A pesar de que Linvin informó al Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las numerosas cuentas en la anteriormente llamada Twitter dedicadas a la propaganda rusa, muchas cuentas todavía permanecen activas. A pesar de que varios medios de comunicación le pidieron un comentario a la red social, aún no ha proporcionado información significativa sobre el tema. Sin embargo, un mensaje automatizado de la oficina de prensa sugirió que la red Twitter, o ex como ahora se llama, abordaría el asunto en poco tiempo. Vamos a ver qué pasa con eso. Curiosamente, algunos aspectos de la red de propaganda, o al menos las cuentas asociadas con la red troll todavía son accesibles en la plataforma. ¿Qué significa esto? Que las cuentas originales de las granjas troll se conservan y creemos que los antiguos propagandistas de Prigosi, que fueron sacados a empellones, registrarán nuevas cuentas para hacerle contrapeso al Kremlin. A partir de las numerosas publicaciones, cuentas y otros acontecimientos en línea investigados por The Daily Best, es evidente que ciertas cuentas establecidas apenas este mes, continúan operando promoviendo historias pro Putin y pro Rusia, a pesar de que otras ya han sido eliminadas. Estos embaucadores, estos falsarios, suelen publicar algunas fotos de perfil falsas y algunos tweets para generar autenticidad, sin tocar el tema propagandístico del Kremlin antes de lanzarse a su objetivo principal, que es el de influir en la opinión pública rusa e internacional. Ya sea enviando spam con miles de me gusta o influyendo en las respuestas, estos troleros están recitando la misma partitura, intentando promover ideales favorables al Kremlin, usando el mismo tono y casi que las mismas palabras. Y esto los pone al descubierto. La lista incluye por ejemplo a personas que intentan justificar la reciente disminución de las capacidades de defensa aérea de Rusia, apuntalar la reputación de Putin a raíz de las actividades frustradas, las incursiones fallidas y los esporádicos avances en Ucrania del año pasado e incluso a arrojar información engañosa destinada a desanimar a los ucranianos diciendo que Occidente terminará la ayuda al gobierno de Celeste. Ahora, con total descaro, Vladimir Putin acaba de nombrar al sustituto de Prigostin en las operaciones africanas de Wagner, quien ha sido anunciado como un famoso jefe de inteligencia rusa y este es el general Andrey Averianov. Averianov, actual jefe de operaciones ofensivas encubiertas del servicio de inteligencia militar de Rusia, ha sido acusado por ordenar asesinatos de disidentes rusos y a pesar de su mala reputación ha sido designado para dirigir las operaciones de Wagner en África. The Wall Street Journal informó que Averianov ya se había reunido con líderes africanos durante una cumbre Rusia-África en el mes de julio, en donde supuestamente se le asignó la tarea de defender las operaciones de la organización después de la muerte de Prigostin. Desafortunadamente en el avión en que viajaba el líder mercenario, al parecer, pues también murieron dos líderes de Wagner, dos líderes más importantes de la agrupación. Algunas de estas pérdidas incluyen a figuras clave como el alto mando de Wagner y su estimado jefe, la mano derecha de Prigostin llamado Dimitri Utkin y el principal miembro de Wagner para coordinar la logística relacionada con el combate Valery Chekalov. El Kremlin se aseguró de que en ese avión viajaran las cabezas visibles de la organización criminal. Entonces, con la desaparición de Yevgeny Prigostin, el general Andrei Averianov ha sido nombrado como jefe de la división africana de la organización de mercenarios Wagner en ese continente. Queda por ver si estos Wagnerianos, los que están en África, le sigan la cuerda al nuevo comandante o si ejecutarán las órdenes de Prigostin de no aceptar a un líder ruso, a un líder militar ruso o miembro de la inteligencia como su comandante. A mediados de este año, la rebelión del grupo obligó a Putin a retirar al grupo mercenario de Ucrania, pero el grupo continuó operando activamente en África, es decir la otra facción. Todavía algunos medios de comunicación siguen diciendo que se desconoce la causa del accidente aéreo de Prigostin, desconociendo los informes de inteligencia de las agencias de los Estados Unidos, lo que quiere decir que no tienen acceso a esos informes y solo seguían por lo que escuchan de las agencias de información rusas. No obstante, ya está confirmado que el jefe Wagneriano fue ajusticiado. Según los equipos de rescate se recuperaron 10 cadáveres entre los escombros y ya las autoridades rusas confirmaron que Prigostin se encontraba entre ellos. La pregunta sigue siendo ¿Quién fue exactamente Yevgeny Prigostin? El mandatario ruso Vladimir Putin habló sobre Yevgeny Prigostin después del supuesto trágico accidente y lo describió como una persona complicada que enfrentó desafíos en la vida, pero que finalmente logró sus objetivos. Putin comentó sobre el talento y el éxito de Prigostin como hombre de negocios. A pesar de los recientes acontecimientos que condujeron a la tragedia, el líder ruso añadió que Prigostin era un sujeto de convicción. Si bien se desconoce la causa de la caída del avión, porque lo que está por confirmarse es si fue derribado por un misil o por una explosión dentro de la nave. Algunos expertos todavía especulan que puede haber estado relacionado con la orden de Prigostin de un asesinato. Un empleado africano de Wagner reveló que implementar los cambios de inmediato sería perjudicial y más bien la prioridad es salvaguardar el control de la situación hasta la llegada de uno o varios herederos. Esto significa que están esperando a los líderes que Prigostin nombró para manejar las operaciones en África. Vamos a ver cómo le va a este nuevo comandante de Wagner, pero asumimos que no le irá bien. A partir de ahora el líder ruso dividirá los negocios que estuvieron a cargo de Prigostin. ¿De cuáles negocios estamos hablando? Número uno, los contratos militares en África y Asia. Número dos, las granjas Troll, de las cuales se asegurará que sólo manejen propaganda rusa. Número tres, los negocios de comidas que tenía contratados con los catering de Prigostin para el suministro de alimentación a las fuerzas armadas rusas, es decir, raciones de campaña y los casinos ubicados en las guarniciones militares. Y número cuatro, la explotación minera en los países en donde existen estos acuerdos, que para el líder ruso significan descomunales ganancias. En esta lista hemos enumerado únicamente cuatro, pero eso no quiere decir que no existan muchos más y Putin se va a asegurar de que aquellos que él ponga a cargo de esos negocios no se le tuerzan. El ajusticiamiento de Prigostin marca un fuerte precedente, por lo que estoy seguro que nadie se le va a torcer. Entonces, a la luz de estas circunstancias, una máquina de propaganda confiable es crucial para el mandatario rus. Darren Limbill, el investigador dedicado a los temas sobre Rusia, cree que sería una tontería que Putin desmantelara el aparato crucial que le ha permitido permanecer en el poder y que le ha producido tan buenos resultados, exceptuando, claro, el periodo entre aproximadamente marzo y agosto de 2023, cuando Prigostin volteó la propaganda contra el régimen de Vladimir Putin. A partir de ahora, la propaganda tiene para él una importancia mucho mayor. Según Roman Osachuk, un investigador digital asociado y centrado en Eurasia y en Kiev, y que trabaja para el Atlantic Council, la red troll pública de contenido pro-Rusia gira sobre los mismos temas en un patrón rápido y organizado, lo que implica que la red cuenta con una lista de temas para discutir, junto con instrucciones específicas sobre cómo girar la narrativa, es decir, cómo darle la vuelta a los temas para llegar al mismo objetivo. A diferencia de una persona real que se toma un tiempo para leer un tuit inicial antes de responder, estas publicaciones, que pueden aparecer varias veces en uno o en dos minutos, aparecen casi instantáneamente desde varias cuentas, es decir, que las respuestas están automatizadas, y para esto manejan un software especializado. Buscar y responder a varios silos en Twitter, o ex, como se llama ahora, como señaló Osachuk, es una tarea desafiante para un ser humano, y yo diría que es imposible. Las cuentas parecen seguir una lista predeterminada de temas, que todos los tuits comentan de manera sincronizada y eficiente. Se dice que en cada granja troll puede haber más de 500 operarios trabajando sobre los mismos temas, manejando cada uno 400 cuentas diferentes. Es una cantidad brutal de información, y todos diciendo que Putin es el chacho de la película, o en otras palabras, que Putin es el bueno del paseo. Y por hoy hemos terminado nuestro informe, esperamos tus comentarios al respecto, que Dios te bendiga, y nos vemos en nuestro siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!